...el Tucu Palacios que voló por el aire, contesta Iván Pijón, mirá vos, justo que decía que Arias era figura, se equivocaron en el fondo y ahora contesta Fabricio Domínguez, marca Gentiletti y va sacando esa pelota para Cacciabue, adentro es forza, vuelve a contestar Neubel, va para el Tucu Palacios, destaquito para Maxi. Para agregar Messi, ese día entró en lugar de Licha López, después lo expulsaron, recuerdan, ¿no? Se viene Fabricio, Fabricio para Mel Garejo, va el zurdo, el toque adentro para Lolo Miranda, empieza aquí por esa hora, ahora se viene la contra de Mena, van 4 contra 3, tiene que regresar Pablo Pérez, Mena para Licha, del otro lado está Mel Garejo y llega Fabricio, va para Fabricio, pégale Fabricio, buscó la gambeta y terminó perdiendo Fabricio y ahora... Y la va soltando para Nery Domínguez, juega mal Nery, devuelve Gentiletti, corre Alexis Rodríguez, falta digo, Alexis Rodríguez, pide Maxi por adentro, buena marca de Pijud, Fabricio Domínguez, vuelve Alexis, se pica el partido un poquito, más disputado, corre Fabricio, va Domínguez, pide Lisandro, la quiere hacer rebotar Fabricio, devuelve, sin embargo, esforza y ahora... Diferente al de Julián Fernández, ¿no? Más, más, un 5 más de salida, digamos, ¿no? Sí, señor. No de Haitiza. Claro que sí, juega muy bien. Bueno, se viene Vítolo, Vítolo pide Maxi, va para Palacios y Ramina, de cabeza la quiere Alexis, saca Matías Rojas, toca el Lolo y ahora Fabricio Domínguez. Siempre digo que, claro, se viene Matías Rojas al pecho de Fabricio, va Domínguez y tiene mucho campo para correr, ¿eh? Bueno, le adelantó muchísimo Mel Garejo, dos veces golpeado. Bueno, yo creo que los cuatro defensores en principio seguirán, yendo a los volantes le pongo un asterisco a Matías Rojas. Se viene Fabricio, busca a Domínguez, ¡gol! Tiene alternativa de pase, eso es parte del estilo, pecho de Fabricio. Domínguez por adentro, le quiso dar de zurda. Fijate que desciende Licha y va bien al área Fertoli, así termina convirtiendo el gol. Esto es un poco el estilo. Después, bueno, poder ganar, poder perder. Para que salga Cáceres, allí está otro de los debutantes en la noche tucumana. Pega para Montoya, Montoya que la mete hacia adelante. Aquí aparece para marcar Cabral, cubre Cabral, Lucha Cabral. Va sacando Cabral. ... atlético, pero esta vez Racing consiguió ponerlo en apuros. Acá salía Rizzo Patrón. Suponíamos, hay alguna sorpresa respecto de la disposición táctica de cada uno de los jugadores. Se viene con la pelota Domínguez, la deja para Zitane. La mete hacia adelante, estaba adelantado Domínguez. Por eso se volvió después de decidir ir a buscar esa descarga. Aquí hay falta. Arsenal, sí, también forma parte del grupo selectivo de Mauro Ger. Muy bien. Va sacando la pelota Rizzo Patrón. Montoya. Juega con Zitanech. La tiene Darío, se viene Zitanech, entregando por el costado. Aquí la pelota es de Domínguez. Zitanech. Zitanech. Montoya. Walter Montoya con la pelota, el desborde. Hubo rebote en Cabral. Insiste ahora Racing. Va sacando, va a despegar. En este sports, jugamos distinto. Ahí lateral, que va a ser Montoya, va a ser rápida. Se admite la discusión, pero... Y después lo que vimos, la soberbia atajada de Lucchetti. Acá Rizzo Patrón mete el centro, va Toledo. Va sacando la pelota ahora por el costado Sánchez. Qué bien la bajó Sánchez. Zitanech. Racing, se viene la academia. Acá la tiene Domínguez. Se va Domínguez. Encara Domínguez. Domínguez quiere meterse a Sánchez por las dudas. Va a sacar la pelota ahora desde el fondo. Acá se viene Domínguez. Se va Domínguez. Se va Domínguez. Y el centro, Cabral. Le queda Montoya. Insiste Racing ahora que va por el empate. Por el medio. Cortada por el camino. Alcaraz. Viene a buscar la pelota por la mitad de la cancha. Atlético Tucumán. Acaba Lotti. Rizzo Patrón. Al centro contra el área. Empieza a llover en Tucumán. El laucha Lucchetti. Va saliendo por el costado. Rizzo Patrón. Fabrizio Domínguez. Así recibe Montoya. Bien. Claro. Exactamente. A la pelota hacia la mitad de la cancha. Está Prado. Vio largo de Prado. Estaba Godoy al medio. Oiga hacia adelante Domínguez. No puede sacar. Cáceres. Lo taparon justito. Le va quedando ahora Montoya. Insiste Montoya. Va Montoya. La cambia por el otro lado. Busca la descarga Montoya. No va. Montoya. Cáceres. Venía Domínguez. Domínguez. Montoya. Sotanda. Encaro Tanda. Metió un buscapieta. Anda. Pero allí la pelota. A ver qué hace. La termina soltando Domínguez. Quiso combinar al medio. Se termina equivocando. Sacó a Aguirre. Aguirre. Marca Montoya. Acá Montoya. Va recuperando ese balón. De 40 minutos tenemos. Juan Nico Jiménez. Y ahora Alan Ruiz es el 10. Acá salta Albert Engo. Venía para buscar la pelota. No podía Alan Ruiz. Viene recuperando Alcaraz. Toca por el medio con Méndez. Venía sacando la pelota. Allí la tiene Antilef. Lucha Antilef. Va a terminar perdiendo. Gana Fabricio. Se viene Domínguez. Va Fabricio. Papa. Viene la pelota aquí cortita al medio. Va saliendo Juan José Cáceres. La mete larga. Lo buscaba Fabricio Domínguez. Aparece Suso para marcar. Gagliardo. Acá hacia adelante. Méndez. Va sacando con Papa. Viene recuperando la pelota Racing ahora. Al centro contra el área. Va Godoy. Estudio Nacional. Carabajal. La metió para Candia. Miró el taco. No prosperó. Allá va Fabricio Domínguez. Presiona Papa y gana. Se viene Papa. Va Emiliano. La juega hacia atrás. Buena pelota. Alan Ruiz. Méndez por el medio. Allí la tiene ahora Patricio Tanda. Acá para Fabricio Domínguez. Va Méndez. Se pone el cuerpo y gana. Ruiz con la pelota. Presiona Tiago Banega. Va sacando cortita para Carabajal. La tira van hacia adelante. Se viene Fabricio Domínguez. Va Fabricio. Allí la pide Alcaraz. 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 Montoya para hacer el lateral. Fabricio Domínguez. Viene la pelota para abajo. Atención. Que se viene Racing. Montoya juega atrás. Allí la tiene Montoya. Le levanta Montoya. Viene para Fabricio Domínguez. Se la llevó. Llega Méndez. Es para marcar. Será tiro de esquina. Tiago Banega. Va Banega. Se acomoda Banega. Le pone el cuerpo Méndez. Fabricio Domínguez. Fabricio Lindo. Centro. Justo Suso para devolver de cabeza. La academia. Méndez arriba de cabeza. Tanda que la recupera. Fabricio Domínguez. Montoya. Domínguez. Viene tocando para aquel sector. Ahora Racing se viene. Montoya va Walter. El chequeño de Machagay mete el centro. Vagodoy nos llega. Saliendo Mati. Aire. Alan Ruiz hay que la recupera. Antilef. Emiliano Papa. Suso. Alan Ruiz. Qué bien Alan Ruiz. Termina perdiendo. Su compañero. Después sabría si terminaba en gol. Íbamos a discutir un rato largo sobre la posición. Queríamos tiros en los palos. Llegó uno. Llegó. Y en el centro. Saca Papa de cabeza. Acá se viene Fabricio Domínguez. Se la metió para abajo. Para Tiago Banega. Para Fabricio. La quiso puntear. Saca Méndez ahora. Cáceres. Fertoli. Cáceres. Qué bien la hizo Fabricio Domínguez. Se viene Fabricio con un lujo. Ahí va el uruguayo. Va Fabricio Domínguez. Domínguez y el centro. Señoras y señores. En marcha el segundo tiempo. Ya juega en Arsenal 1. Racing 0. Aquí va Emiliano Papa. No pudo. Cortá, cortá. Buena, Lucas. Juega atrás Alcaraz. Montoya. Corre Fabricio Domínguez. Rebote en él. Afortunadamente se levantó Melgarejo. Pero chocó fuerte con Méndez. El disparo. Ahí tira. Antileft. Termina recuperando. Sacando la pelota. Carlitos Alcaraz. Se viene Alcaraz. Descarga por el costado para Fabricio. Se viene Fabricio. Fabio Domínguez. Lleva a Domínguez. Tiro centro. Rebota la pelota en Fabio Pereira. Que sale. Saca Pereira ahora. Allá venía para Álvaro. Muy bien. Se viene con la pelota. La Academia sale ahora Prado. Tocando corta por abajo. Acá Montoya. Montoya. Al centro. Será tiro de esquina. Aquí la pelota en la mitad de la cancha. Tapa con el balón. Contra fuerte Cáceres. Acá se viene Fabricio Domínguez. Va Fabricio. Lo persigue ahora Méndez. Insiste Fabricio. Falta. ¿Qué?